Llevas varios años y has torcido tras las rejas Simón en tu mente solo recuerdos lleva Soledad y tristeza Solo esperando el día que termine tu condena Pensando en tu jefa Pues después de todo solo a ella interesas Cuanto sufrimiento, demasiado tiempo Una lágrima en tu rostro acá afuera Con tu clica y allá adentro tú tan solo Recuerdas cuando entraste y iban a hacer tu morro Pero a tu ruca la quebraron por broncas en el barrio Chale wey, no quisiera recordarlo Tirar este desmadre y dejarlo en el pasado Cuantas veces en las calles juntos tú y yo andamos Éramos dos morros según mis pinches locos Y ahora que nos queda la mente llena de odio Simón homie, yo creo también te acuerdas Todo el desmadre que hacíamos Fuera de esa pinche tienda Échale ganas carnal Síguele para adelante Y siempre ponte alerta Piensa carnal afuera Hay gente que te aprecia Aguántala Ya mero se abre esa puerta Trata de limpiar todo lo que en la mente queda Ahora estás libre, lograste soportar Por todo lo que tú dices parece que cambiaste Quieres llevarte la calmada y buscar un jale Te he vuelto a mirar, te miras tan cansado Pues parece que esta sociedad otra broma te ha jugado La tumba de tu ruca y tu hijo has visitado Quisieras regresar el tiempo y aprovecharlo Pero esto es difícil Piensas volver al barrio y volver a ser malandro Cometer más atracos, que es lo que está pasando Fuiste otra víctima de este pinche rechazo Ahora yo me encuentro vestido de negro Pues mañana por la tarde ya va a ser tu entierro Chale, ven planeta que no lo entiendo Espero que estés bien y abraces a tu hijo Beses a tu muca lo que no pudiste hacer Cuando tú estabas vivo No hay pedo por mi hijo mía Al rato yo te miro Descansa en paz carnal Al rato nos guachamos wey No hay pedo No hay pedo Que nos acoce Que sigan diciendo Que todo lo nuestro No debe seguir No hay pedo No hay pedo